Vaya, un ejemplo, allá está grabando, ¿ves? Lo mantiene así firme usted, usando un palito de mano. Primero le puso video. Sí, video, en dirección del puntito rojo. Allá está grabando, ya va a ver, yo lo quiero de... Ahí puedo decir, bueno, aquí estamos frente a... a la biblioteca, recibiendo la clase. Si usted quiere hacer un video mostrando la calle, aquí les voy a mostrar la catedral de San Salvador. Y usted enfoca así, digamos que sea la catedral, me enfoca así. Y miren qué bonito este parque, bien precioso. Pues aquí les mostramos que ahora el centro histórico está bonito, ya no hay. Si quieren mostrar calle, aquí habían ventas, hoy ya no hay ventas. Ahí te va a usar así, enseñando así, sin mover la cámara. Y ahora pues miren qué bonito ha quedado. Y allí después dice usted, bueno, si lo quiere de dos minutos, de tres... Ahí va marcando el tiempo, ¿cuánto lleva allí? 1.10, más de un minuto. Y usted sigue usted queriendo... Aquí les voy a enfocar la biblioteca, es un lugar muy bonito. Allá pues... Con un ambiente espectacular. Y para mis lindos suscriptores que van a venir a visitarlos, miren, pueden venir a este lugar. De ahí si quiere se va a enfocar un comedor o un restaurante. Aquí puede pedir pizza, se puede sentar por aquí o aquí está una cafetería. Y en... Pero si usted dice, aquí está una cafetería, tiene que enfocar la cafetería aquí, ve. Porque si dice, aquí está una cafetería y no ven ni una cafetería. ¿Y dónde está la cafetería? Así me pasó a mí allá en el... En el... Allá en... ¿Cuál parque fue allá por Cojute? Cerro Las Pavas. Aquí me encuentro en Cerro Las Pavas, dije yo, y ni siquiera enfoqué el cerro. Me dijo Balmores Padilla, Blanquita, y allí no veía ni el cerro yo. Pero yo aprendí de él. Estoy en el mirador frente al lago de Apulo. Voy a enfocar el lago de Apulo, digamos que cela el lago. Vale, ya me llegó a seis minutos y yo lo quiero de siete, ya no lo quiero de más. Me voy despidiendo y usted empieza a decir, bueno, pues espero que les guste este video, mi linda gente. Y denle like y suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye. Le hace usted. Está despidiéndose. Finalizando el video. Y ya para finalizarlo, mire. Ahí está el cuadrito negro. Le toca allí. Y si usted quiere una foto, dejarla allí, le da aquí, ve. Ve, ahí tomo una foto en el video. Y si usted quiere ponerle pausa porque pasó esta gente y no quiero grabar esta gente, para seguir el video. Y ahí sigo grabando. Cuando ya no lo quiero y me despedí, le doy.